Ustedes saben que ha habido un lanzamiento esta semana, un juego ahí llamado Concord, ¿no? Un free-person shooter de competitivo, tipo el Overwatch y tipo el Paladins y todos los juegos, con el Counter-Strike y demás, ya. Este juego nació muerto y lo sabíamos todos, ya había quedado bastante claro que este juego tenía su toque pro, con pronombres, con personajes diversos y demás, ok. Se ha revelado que este jueguito, obviamente auspiciado por Sweet Baby, ha tenido un costo, una bicoca, 200 millones. Un juego es una burda copia, claro, es totalmente de acuerdo contigo, Eño, pero ya, ok, ha costado un montón. ¿Cuánta gente estará jugando en este momento? Me pregunto el Concord. Este juego es el mejor juego de todos los tiempos. Este juego, ¿cuántas personas estarán jugando en este momento? Sí, vamos a ver la pantalla titánica, boom, pantalla titánica, vamos a ver cuánto hay. 95 jugadores conectados en este momento, en este momento hay 95 personas jugando. Reseñas, hazme el favor, acá hay harto voto. Y pues, ¿qué les puedo decir? 200 millones para que solo 95 personas, siendo ahorita las 15 de la noche jugando, es un escándalo. Menos de 100 personas. Hola, ¿cómo estás, Green? Bienvenido a la transmisión. Es un escándalo esto, ya es un escándalo. Y la gente dirá, seguramente, PlayStation ya está tomando cartas en el asunto para solucionar este tema. Sí, sí, ya está tomando cartas en el asunto y no les va a gustar, no les va a gustar. A ver, antes de decir cuáles van a ser las acciones que va a tomar PlayStation, Tengo que mencionar que las cifras, en Steam, son esas. En PlayStation, ustedes dirán, seguramente ahí la están rompiendo. Hay un logro que tiene este juego, que es el más fácil de todo. Mata a un adversario. ¿Cuántas personas tendrán este logro ya? Voy a ser generoso porque la cifra es menor, pero voy a redondearla algo más bonito. Según mi información, es solo 1500 personas han logrado este logro. Logrado este logro, qué real. Solo han logrado esa cantidad de gente, ese logro. O sea, 1500 personas tienen el juego. Según otras cifras, 25.000, han vendido 25.000 copias de este juego. No, 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 no va por ahí, no va por ahí. Pero solo 1500 han logrado este logro. Y peor aún, hay un montón de gente que está diciendo que quiere jugar, pero no pueden encontrar partidas porque no hay gente. No hay gente y este juego es un desastre. Pues bueno, lo que pasa es que, según lo que se está informando, es que PlayStation, obviamente, tiene que recuperar 200 millones. Va a subir el precio de los periféricos, incluso la PlayStation 5. Por ahí voladas de que 90 dólares va a costar la PlayStation, o sea, 90 dólares más va a costar la PlayStation 5 en ciertos países. También el DualSense va a elevar su precio, la VR y demás. Todo sea para poder recuperar dinero porque este juego ha sido un desastre, desastre absoluto. Pero ustedes dirán, seguramente, seguramente las páginas conocedoras, las páginas, los portales de videojuegos, muy incisivos ellos, estarán dando con palo porque este juego, como mecánica no pasa nada, como innovación nada, es un desastre. Pues bueno, la semana pasada habían visto las pantallas que mostré, lo de Vandal, de 3D Juego, de MediStation, que tenía publicidad por todos lados de este juego. Pues bueno, lo han calificado con un 7, 7, así es, 7, diciendo que el juego es bueno, el juego es bueno, vayan a jugarlo, cómprenlo, por el amor de Dios. Hay tiendas que están dando 10% de descuento en lanzamiento de este juego, que no tienen ni una semana, le están dando 10% de descuento al Concord. ¿10%? 70 dólares, o sea, 63 te va a costar. Un juego de lanzamiento, obviamente, que no, cosa que lo hacen con otro juego. Pues bueno, estas páginas tan incisivas ellas, pues acá está, acá voy a mostrar rápidamente, y Gen es una de ellas, obviamente, es la que está calificándola con 7. Que no se note que esta página tiene publicidad por todos lados, ¿no? Y ojo, acá estoy adelantando ya también el siguiente tema, que es el Star Wars All Out, que es un desastre también, este juego lleno de bugs, que en un rato vamos a ver algunos bugs también. Pero bueno, lo está calificando como un buen juego. Les recuerdo que estas páginas le han dado un 8 al Star Wars, un juego mundo abierto, FPS también, que tiene un montón de modalidades, juego de nave, juego de tercera persona, tiene un montón de cosas por hacer, pero lo ha calificado con solo un punto por arriba de este desastre. Este juego totalmente genérico, encima progre. Que no se note, que no se note que... Ah, una cosita más, me estaba olvidando, iba a pasar al siguiente tema. Las críticas que han salido de este juego, han especificado, por si acaso, esta crítica está auspiciada por PlayStation. Cosa que no hacen con otros lanzamientos. O sea, están diciendo que el juego es bueno, pero ojo, lo estoy haciendo porque PlayStation me está diciendo que lo haga. Porque auspiciado significa que yo tengo que hablar bien de este juego. Porque obviamente, cae por ahí. Por la publicidad en la página y demás cosas, ¿no? Está clarísimo eso. Pues bueno, yo no puedo creer en estas páginas que también en estas páginas le han dado 7 a She-Hulk. Es imposible poder pensar que estas páginas no están compradas de alguna forma, ¿no? Así que, están calificando de manera alta. Mira, sinceramente, olvidando el tema del guoquismo. Este juego, el Kongor, y también el, ¿cómo se llama? Dusborn. Lo calificaría con un 4.55, tal vez quizás. Pero darle un 7. No, ahí se nota obviamente que hay... Que hay sin influencia, sin influencia para que califiquen bien este juego. Nada que ver, pues señores, nada que ver. ¡Suscríbete al canal!